Soy Brenda Aguilar Leal, trabajo con las memorias de mi pasado inamovible, mi presente fugaz y mi futuro incierto. Al verme es imposible no ver a las generaciones que vivieron este preciso momento antes de mí. En mi cuerpo tengo marcado cada rasgo de mi familia. Tengo los ojos de mi tía Elisa, la nariz de mi abuelo, las facciones de mi mamá, el cuerpo de mi familia materna los pide de mi papá. Cuando doy un paso, ellos lo dan también. Somos un conjunto de anécdotas, de recetas, de risas, que si alguien desconocido las llegara a escuchar, pensará que estamos en agonía. Vivimos al máximo, reímos al máximo, lloramos al máximo, porque así los han demostrado nuestras generaciones anteriores. Desde la similitud de nuestro ver, cada una tenemos nuestro propio sello personal, el cabello. Una parte esencial de cada una de nosotros. Tenemos canas rebeldes, tenemos el cabello delgado, tenemos el cabello grueso. Todos somos distintos. Algunos se los pintan, otros no. Y eso es lo que nos hace ser nosotros mismos. A partir de ello, los momentos se recopilan en fotografías, en audios, para abrazar el recuerdo de la comida que se hacía entre todos, del tomatodo que siempre llegaba a perder, del momento en el que hubo silencio, y del momento en el que convivimos con él. Los recuerdos se quedan en los lugares, en los objetos, en las personas que vemos.